¿Para qué te gastas tanto orgullo si en el mundo nadie somos nada? No conozco el primero que diga, pues yo tengo la vida comprada, esta vida es un viaje sin fiambre, que al final nadie pierde ni gana. ¿Para qué te gastas tanto orgullo si en el mundo nadie somos nada? ¿Para qué te gastas tanto orgullo si en el mundo nadie somos nada? Como solo un puñado de tierra y la muerte ya goza de fama. No es sino que se llegue el momento, puede ser a la tarde o mañana. Esta vida es un viaje sin fiambre, que al final nadie pierde ni gana. ¿Para qué te gastas tanto orgullo si en el mundo nadie somos nada? ¿Para qué te gastas tanto orgullo si en el mundo nadie somos nada? Gracias. Gracias.